hola a todos aquí trayéndoles un nuevo vídeo de arvistar que cada semana durante todos estos meses vengo realizando desde el mes de agosto desde el día de la creación de mi canal y fue la primera plataforma que prácticamente dio luz verde a otras plataformas que las tengo en mi canal y también a otras plataformas que lo tuve manteniendo en privado ya que sabía que esas plataformas a la larga se iban ahí y eso trae como quien dice factura a mi canal en el sentido prácticamente de que las personas que están confiando en mi canal en las plataformas se podría decir a las plataformas que yo las he elegido como quien dice con en pin con pinzas y ya que mi canal para aquellas personas que me están viendo por primera vez a todos los suscritos últimamente durante todo el mes pasado y lo que viene de este mes les agradezco mucho por la suscripción ya que realmente cuando yo hablo de las plataformas yo no me caso con ninguna digo las cosas como yo las veo entonces tú tienes que tomar tu propia decisión si decides entrar o no entrar dar un paso o dos pasos hacia atrás y te para la izquierda o para la derecha y continuar tu camino bien dejando en claro esas partes se podría decir negativas arvistar lo dije en mi vídeo anterior en los porcentajes iban a caer y me parece que arvistar está así como esta persona que le estoy mostrando está en un vaivén que no sabe qué hacer el señor santi ni el corporativo porque prácticamente ya tiraron la esponja y lo dijo la semana antepasada el señor santi que él ya no iba a pagar porcentajes alto así venga la nueva jazz o sea la nueva versión 3.0 bien entonces vámonos por dentro ya estamos aquí por dentro dentro de la plataforma d arvistar entonces como verán como siempre hago un repaso de los saldos que yo ya prácticamente los he congelado desde el día 30 de noviembre y este es mi contribución que hice un interés compuesto durante los primeros cinco meses y después hice nuevamente dos meses de interés compuesto y me ha arrojado esta cantidad recuerden que aquellas personas que me estuvieron siguiendo desde el inicio y tú que me están viendo por primera vez puedes mirar los vídeos desde el mes de noviembre perdón del mes de agosto y podrás ver la contribución que yo entré yo entré con 0.059 y lo que estás viendo en este momento esta contribución creció la parte como yo le estoy diciendo creció de una forma como por decir cinco veces más no fuera de lo que yo he sacado ya prácticamente mi capital invertido con con ganancias todavía no entonces lo malo que tiene ahorita por ejemplo arvistar que yo dudo que esté a una empresa que esté verificando los k y c en parte muchas de las personas mis referidos prácticamente yo me comuniqué esta semana mitad de semana me comuniqué nuevamente con uno de mis dos que tengo dos referidos y él me comunicó que efectivamente se lo habían devuelto este su documento que era la segunda vez lo ha intentado se va por la tercera vez y en esta ocasión él ha mandado el pasaporte bueno al parecer él toma foto al pasaporte con su teléfono no sé cómo lo toma si lo toma bien si las imágenes están claras lo mencioné el anterior en la anterior ocasión y también para aquellas personas que pueden estar viendo mi vídeo y puede decir y están diciendo que las cosas no están saliendo correcto el problema también es la culpa de uno mismo entonces no sólo nos no siempre es solamente este ¿cómo se llama este? ¿cómo se llama este? arvistar entonces eso es la razón de que a veces las mismas personas están cometiendo esa falla bien cada quien cuida las cosas donde uno entra y si tú no cumples con las reglas que estuvo informando este informando arvistar en parte también tiene la culpa el usuario en eso yo le doy la razón a arvistar entonces ese tema ya no lo quiero tocar y aquí como he dicho cada quien cuida lo que lo que uno tiene a lo que uno ha entrado entonces nos vamos a ir a la parte principal de los porcentajes como están viendo aquí yo hice el día 30 de noviembre mi última reinversión fíjese noviembre octubre agosto y septiembre como están viendo aquí acá hay un vacío de dos meses que yo he retirado y a la fecha también todos los desde el mes de diciembre a la fecha todos los días yo retiro lo bueno de todo que tiene arvistar es que paga es un pasivo se podría decir que no da problemas lo malo que en estas últimas llamadas del éxito de este mes que estamos y lo que ha pasado del mes de enero prácticamente el señor santi se desmiente al decir en anteriores meses no lo digo yo no lo estoy calumniando él decía que ya tenía más de 50 mil ahora dice que ya no tiene los 50 mil estoy hablando de los principios semanas de enero o sea dijo en un momento que era entre 35 y 40 mil en varias ocasiones ya lo viene diciendo ahora ya se olvidó cuántas personas tiene lógicamente se está ahorrando como quien dice no la verificación de aquellas personas que entraron de repente con poco capital y se está quitando como quien dice la paja del ojo para mover a esos chiquitos y lo que mencionó hace un par de semanas porque la semana pasada grima y lester y el mismo santi no tocaron para nada lo del box comunitario o sea no dijeron si lo vamos a mejorar nada solamente se podría decir hicieron la presentación de la llamada del éxito o la llamada de venta de box no pero con porcentajes todavía ir reales que están en prueba que están en desarrollo y nos quieren obligar como que dice lo que estamos en el compondi en común y en el community que tenemos que comprar su famoso box pero qué garantía nos da es como tener luz yo en mi casa pero la luz yo la prendo no hay corte o tengo el agua o tengo el gas no todo funciona correctamente pero en alvistar compramos un producto y el producto nos dicen que está en desarrollo y está en desarrollo que lo estamos mejorando y lo estamos mejorando o sea no podemos tener una una parte se podría decir específicamente cuánto poder en cuánto tiempo podríamos recuperar recuperar nuestra inversión al comprar cualquier borde de lo que ellos venden de los maravillosos box que están promocionando entonces prefiero seguir en el community ha bajado como lo he mencionado los porcentajes creo que aquí también está nuevamente creo que todavía está el tres punto para que ustedes vean yo dije la semana pasada que ya nos olvidésemos que nos vamos a olvidar de ese cuatro por ciento y a este precio quizás también podemos llegar hasta un dos por ciento en los próximos meses eso es eso yo me yo me imagino lo que me estás salvando porque tuve pensando y repensando es quedar vista paga es puntual es como un reloj un reloj suizo no aunque son españoles pero son como un reloj le digo en los pagos no una hora más una hora de menos pero siempre están pagando puntualmente entonces lo que nos respalda todos los que estamos en este mundo de las criptomonedas sobre todo del bitcoin es que el bitcoin está subiendo ya prácticamente está bordeando los 10 mil dólares nuevamente y se aproxima quizás hasta 11 200 otros dicen 11 200 como una máxima y otros dicen como para asegurar aquellos que hacen traves hasta 10 mil 500 o 10 mil 600 ya los más avesados pueden ir a un poco más y después hacer una venta que sería lo más lógico porque cuando sube siempre va a tener esos vaivenes de ir y venir entonces hay que aprovechar esas subidas y bajadas los que hacen traer bien entonces ahora sí ya nos vamos nuevamente voy a ir a la parte de mis retiros porque como les dije yo tenía aquí ya no tengo nada se acuerdan aquellas personas que me estuvieron viendo yo tenía aquí por ejemplo paquetes que había hecho las reinversiones desde el medio de octubre y noviembre se pasaron los 60 días ya se pasó con crece más de 60 días y prácticamente yo todo este dinero todo esto está liberado y está aquí para podérmelo yo llevar un momentito aquí esta es la parte que prácticamente ya yo lo tengo libre para llevármelo entonces esa es la parte que yo les quería mostrar quizás se me antoje quizás en las próximas semanas hacer nuevamente algunas reinversiones de forma automática ya que eso tiene arvistar eso es lo bueno que tiene arvistar de que tú a veces te puedes olvidar pero el sistema sigue caminando de forma correcta correcta entonces yo tengo un cuadro para ustedes que siempre lo vengo haciendo y a las personas que no no saben cómo sacar eh los porcentajes bueno yo son siete días de la semana que cierran este viene a ser del día primero al día 7 como verán aquí está ha dado el porcentaje de esta semana sumando todos estos valores que están aquí todos estos de aquí son los eh valores que tienes que sumar para poder saber eh cuál es el porcentaje que tú tienes que tener ese 3.6 3.66 por ciento no entonces mi balance anterior a ese balance le vas a sacar el 3.66 por ciento y te va a dar un bruto de esta cantidad que estoy marcando luego vendría a ser la ganancia de este capital le tienes que sacar el 70 por ciento que te va a dar ya práctica la ganancia pues se puede decir neta en mi caso ya no tengo los referidos ya ha sido descuido de ellos mismos no les interesa bueno que puedo hacer yo entonces tú si tienes referidos bueno el trabajo es codicioso si tienes muchos referidos tendrías que sumar todas las ganancias para que tú te saber cuánto es el porcentaje que tú has ganado como no lo tengo en estos momentos ya lo sé se puede decir por el motivo del CAIC no y uno de ellos está en verificación todavía en su tercer intento veremos si lo logra entonces esto es lo que yo me he ganado en esta semana y sería este porcentaje más lo anterior me daría este esto que está aquí pero como yo no quiero eh hacer reinversión el Compondi yo me lo llevo y realmente me ha llegado a mi billetera esta cantidad nuevamente de la semana pasada se están perdiendo treinta y cinco mil satoshi que vendría a ser un promedio que sacamos la semana pasada no al precio ahorita porque va a ser más quizás diecisiete bitcoin y medio quizás ahorita ya con el precio que está encima los diez mil prácticamente dieciocho bitcoin que se pierden semana a semana el sistema los pierde de entre que banda a lo que nosotros llega a nuestra vale y quizás también internamente se pierden ese porcentaje que les estoy diciendo de treinta y cinco mil satoshi es algo ínfimo y ahorita si vendría a ser cerca de tres dólares no más o menos pero si ustedes suben todas las otras personas cuánto más dinero tienen aparte como yo lo tengo aquí y cuántas personas son por eso queda más o menos en promedio entre un diecisiete y dieciocho bitcoin semanales que el corporativo no le da la gana de arreglarlo y no habiendo se ha aumentado cinco mil satoshi más dos de la semana pasada a la de hoy también igual bueno eso es todo lo que yo les podría decir a ustedes ahorren así ahorren en su alcancía aquellos personas que desconfían de este tipo de plataformas no que ahorren en bitcoin tengo un un vídeo en mi canal búscalo suscríbete al canal y mira que tú ese vídeo está la forma cómo puedes ahorrar mira los porcentajes cómo se ha ido evolucionando durante toda una década del bitcoin y es el activo más rentable ahorita para tú tener tu crecimiento de tu dinero así lo tengas tú en dólares en euros o en la moneda de tu país no hay ningún mejor activo que el bitcoin eso tenlo por seguro y yo lo sé por eso apuesto al bitcoin bien eso es todo lo que les tengo que decir y este a todas las personas nuevamente que se suscribieron al canal y a todos en general muchas gracias por estar conmigo mi canal es netamente pasivo y lo que trato de demostrar que lo vengo haciendo ya estoy muy contento desde el mes de diciembre prácticamente rompí esa barrera de que un youtuber sin personas también puede ganar de forma pasiva y eso es lo que a mí me está gustando de lo que yo hago sin molestar a nadie trato de hacer las cosas correctas y digo las cosas claras y mentiras a todos mi público a toda mi comunidad que se ha suscrito a mi canal bien eso es todo y será hasta un bien antes antes de irme ya me estaba despidiendo de ustedes y me estaba olvidando de enseñar mi plataforma de chapo como verán aquí está el precio aquí está mi plataforma el chapo arvistar porque los tengo prácticamente cada negocio y lo tengo separado uno de otro para ver cuánto es las ganancias que realmente está entrando en cada plataforma aquí está la transacción ha sido de hoy día como les estaba diciendo en la figura anterior esto que está aquí es lo que a mí me ha llegado o sea con un descuento de 35 mil satoshis menos y así ha sido todas las otras semanas otro otro dato importante es de que está quedando como muestra para aquellas personas que siguen dudando que el bitcoin es mentira y que es mentira y todas esas cosas tú estás perdiendo una gran oportunidad fíjese que está en 10 mil 126.41 ha subido 3.26 en las últimas 24 horas quiere decir que todas las previsiones que están dando todos los economistas todos los youtubers que se dedican a hacer trading y todas esas cosas no están diciendo mentiras quizás también está ayudando el coronavirus porque va a quedar como referencia quien está en este tiempo en estas semanas el coronavirus ha ido teniendo cada vez más fuerza hay más muertes yo vivo acá en Japón hay prácticamente dos barcos anclados en los puertos no los dejan bajar a las personas y este prácticamente se están muriendo de esa forma ahí no con asistencia lógicamente del gobierno pero como todavía no hay una cura lo único que queda es rezar por esas personas que involuntariamente al visitar china han contagiado esta enfermedad que por el momento al hacer este video no se ha encontrado una cura espero que en las próximas semanas o días salga alguna vacuna y se pueda parar este mal para todos mis condolencias a todas las personas que han estado perdiendo la vida en este trágico enfermedad que afecta a todo el mundo ya bien vamos a dejar esa parte de lado porque la verdad que entristece todo eso y vamos a centrarnos a lo que es nuestro canal de las inversiones y sobre todo las ganancias que vengo recibiendo en Arvistar semana a semana de forma automática bien ahora sí ese es todo y espero que este video y ahora sí les digo un adiós y será hasta la próxima semana un próximo video adiós adiós un próximo video